Fueron 1200 juguetes los que finalmente el club Rotaractes Yutlan, en coordinación con el Edil de Guayapan y Sal Reyes, entregaron en el centro de aquella localidad, rebasando la meta que se había propuesto dicho club en beneficio de los menores de edad. Reuniéndose en el bachillerato Heriberto Jara Corona, entregaron además aguinaldos, piñatas y realizaron juegos de esparcimiento, actividades físicas, deportivas y de salud para cada uno de los presentes, conviviendo al mismo tiempo con los pequeñitos que desde temprano se dieron cita en dicho punto, siendo Carlos Bravo García presidente del club Rotaract, quien se mostró satisfecho por esta celebración. Pues el beneficio es alegría a los niños, que en esta temporada el recibir un juguete, el pasarla bien con ellos es algo gratificante, así como también el apoyo a las personas con ropa para este tiempo de frío. Y bueno, a nosotros pues más que nada agradecer a todo el mundo y bueno, estamos felices de hecho del evento que estamos realizando como tal, no pensamos a tener gran magnitud de gente, pero bueno, agradecemos ese apoyo y esa confianza que nos tiene toda la gente que nos conoce. En esta ocasión, a la Navidad del Niño Indígena, actividad anual que realiza este club de jóvenes, se sumó por primera vez a algunos otros de odontología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, siendo los responsables de realizar actividades de higiene bucal, aplicación de flúor a todos los presentes, dándoles la indicación de cómo lavarse los dientes adecuadamente, regalándoles cepillos dentales para que no olviden realizarlo en su casa y de esta manera evitar caries, por lo que a ellos y a todos los que colaboraron a esta jornada fuera posible, el presidente de Rotarac les dio las gracias. Agradecemos a los chicos de la UAP en el área de odontología por el apoyo que nos están dando para esta participación, bueno, en conjunto con nosotros y también el ayuntamiento y el DIF para poder hacer estas pláticas de higiene bucal y bueno, y ya más adelante hacer más actividades con ellos. ¿Cuántos niños lograron reunir? Alrededor de 500 niños aproximadamente son los que están aquí con nosotros participando y bueno, agradecemos también el apoyo de la gente y la confianza que tienen en nosotros en donarnos lo que son los juguetes y todos los accesorios que estuvimos pidiendo para poder realizar esta actividad. En todo momento, Club Rotarac fue apoyado por el Club Rotario, siendo los adultos de este grupo mundial quienes acudieron con ropa y cobijas para los tutores de los pequeños, a quienes se les repartió con la intención de que se cubran del frío ante las bajas temperaturas que se presentarán en futuros días, esperando con ese apoyo se mantengan más protegidos, comprometiéndose a que esta actividad continúe vigente en los siguientes años, con la firme promesa de apoyar a quienes menos tienen, invitando a la población a unirse a esta y otras campañas que benefician a mucha gente. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enríquez Sayago.